Corte informativo Notimex Ante los 17 ciclones tropicales que se pronostican para este año, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a no bajar la guardia y que los avances en materia de protección civil no deben traducirse en exceso de confianza frente a los riesgos que representan los fenómenos naturales. El ajuste al gasto público del gobierno federal contribuye a preservar la estabilidad, que es necesaria para que México siga creciendo, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Una comisión de senadores aprobó por 15 votos a favor y 5 en contra el informe que recomienda la apertura del juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su eventual separación temporal del cargo. La Secretaría de Educación Pública puso en acción diversas medidas en torno al caso Montessori-Matatena, entre ellas el cese a la Subdirectora de Control de Operación e Inspección de Escuelas Particulares, María Reina Gómez Pérez, y de la Supervisora de Zona, Rosalía Cruz Reyes. El Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación decidió inhabilitar de por vida al chileno Sergio Jadúe, exvicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de haberse declarado culpable por actos de corrupción relacionados con el órgano rector del balompié sudamericano. El grupo Red Hot Chili Peppers anunció que el 17 de junio próximo saldrá al mercado mundial su nueva placa musical titulada The Getaway, cuyo primer sencillo, Dark Necessities, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El próximo 24 de mayo, en Nueva York, la firma Sotheby's llevará a cabo una serie de subastas de arte moderno y contemporáneo de América Latina, que incluyen piezas de Rufino Tamayo y de Gabriel Orozco, entre otros artistas mexicanos.